La Ceremi de la Mujer y Equidad de Género Muchas gracias Don Luis, muchas gracias por la invitación, por poder transmitir la información a los que nos están viendo en sus casas a través de la señal DINER. Cuéntanos, la visita a Osorno tuvo un papel fundamental este día, ¿no? Así es, hoy día con una situación bastante importante inauguramos las nuevas dependencias del Centro de la Mujer de la provincia de Osorno que atiende alrededor de 120 mujeres en el año y diariamente pasan por ahí 10 mujeres más o menos que reciben atención reparatoria, tanto jurídica, social y psicológica. Ahora, ¿es gente que llega por su cuenta propia, a través de tribunales? Hay distintas vías, puede ser por demanda espontánea, porque la mujer llega al centro a pedir y requerir información, o también derivado de fiscalía, pero esas son las líneas habituales por las cuales ellas llegan a buscar atención y orientación reparatoria. ¿Qué nuevo tiene esta oficina en comparación a la anterior que había acá en la provincia? Hoy día tenemos unas oficinas que están dispuestas con los espacios adecuados para que las profesionales y las usuarias puedan ser atendidas de la manera correcta. La verdad es que es importante tener espacios que sean cómodos y ofrecer esta atención que es íntima, donde las usuarias principalmente llegan por situaciones de violencia intrafamiliar, y es importante atenderlas de la manera correspondiente y adecuada. Lo mismo el funcionamiento, me imagino, en toda la región de Los Lagos, dependencias que facilitan el acceso a las mujeres. Así es, en la región de Los Lagos tenemos cinco centros de atención para mujeres, y además señalar que esto va dentro de la política del presidente Sebastián Piñera, que señala tolerancia cero frente a cualquier situación de violencia en contra de la mujer, y esto no se queda en el discurso, sino en acciones concretas de ir mejorando cada día las dependencias en donde recibimos a mujeres que han sido vulneradas en sus derechos. La mujer hoy se atreve más a denunciar. Así es, es fuerte el llamado que se está haciendo desde el gobierno. Tenemos una ministra, Isabel Pla, muy comprometida con ello, un presidente de la República que ha marcado precedentes en la agenda de mujer, y que señala que sin denuncia no hay delito. Así que llamar también a las mujeres a traerse a derrumbar las barreras del silencio y poder denunciar para poder tener la contención, el apoyo y la derivación correspondiente a los lugares donde van a ser atendidas por especialistas, que van a apoyarlas en el proceso que ellas tienen que enfrentar de reparación de su vulneración. Y en estos meses que llevó usted a cargo de Serna Meja en la Región de los Lagos, ¿con qué se ha encontrado? La verdad es que nosotros, yo asumo la seremia el 30 de abril de este año, y lo primero que hicimos fue un diagnóstico de cómo se está trabajando en términos de atención a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Y lo primero que hicimos fue recorrer los dispositivos de casa de acogida, para que también entiendan la seremia de la mujer y equidad de género. Está implementada recién en agosto del 2017, fue una de las primeras regiones que levantó la oficina y colocó una seremia a disposición. Y cuando nosotros ingresamos, nos dimos cuenta que hay centros de atención en dispositivos de casa de acogida que vienen derivadas y le damos atención reparatoria a mujeres y a sus hijos, en donde ellas pueden tener una casa temporal cuando han sido víctimas de violencia intrafamiliar y están en riesgo de su vida. Desde ese contexto también, nosotros estamos haciendo un trabajo importante que va ligado a la gestión del Intendente de la Región de los Lagos, el señor Harry Jurgensen, en donde en las medidas de seguridad regional estamos colocando fuerte énfasis en reducir los índices de violencia intrafamiliar en la región. Así que es un trabajo fuerte que estamos llevando a cabo con las instituciones, además que son los que reciben las primeras atenciones de las denuncias. ¿Y este diagnóstico, esta realidad, habla por ejemplo de mucha violencia intrafamiliar en la región de los Lagos? ¿Muchos casos? A ver, al año 2017 se registran más de 6.000 casos de violencia intrafamiliar, que es una estadística que lleva la Subsecretaría de Prevención del Delito. Y efectivamente hoy día también tenemos una cifra que ya alcanza las 1.000 denuncias y hay también un número de retractores de las denunciantes que en el camino se caen porque se arrepienten de hacer este tipo de denuncias y prefieren quedarse en silencio. Así que es por eso que el llamado fuerte que se hace es que estamos preparados para atenderlas y contenerlas y derivarlas. Hacer el proceso de este trabajo intersectorial con las instituciones nos permiten también manejar la información entre todos los servicios que apoyamos y entregamos la atención primordial a la mujer que ha sido vulnerada en sus derechos. ¿Y cuál es su opinión de lo que está ocurriendo últimamente con estas denuncias de acoso laboral, sexual, que las mujeres hoy se están atreviendo a denunciar públicamente pese a los años que han transcurrido? Sí, mira, nosotros en la agenda de mujer, el presidente Sebastián Piñera indica que tenemos que hacer un seguimiento y atender los casos de acoso sexual, acoso laboral en la administración pública. Es por eso que hace como un mes atrás las autoridades regionales lanzaron una mesa, la constitución de la mesa de equidad de género, en donde nosotros pedimos a los servicios que nos presenten y nos entreguen el informe de cuántos casos llevan en sus dependencias con respecto a acoso sexual y acoso laboral. Entendemos que hoy día el acoso sexual y el acoso laboral no está tipificado como delito, sin embargo reciben una sanción en la administración pública que es a través de los sumarios y en la parte privada que son las empresas, se rigen por el código del trabajo y las inspecciones del trabajo son los que llevan estos procesos. Pero su opinión al respecto de lo que está ocurriendo. Nosotros condenamos cualquier tipo de situación en donde haya vulneración de derechos de la mujer y estamos haciendo el seguimiento con respecto a estos problemas, a estas situaciones, con el fin de poder resguardar la integridad de la mujer, que es lo más importante. ¿Hay buen trabajo? ¿Hombre y mujer deben ganar lo mismo? Es lo que buscamos. Hay una reforma constitucional que está liderada por el presidente de la República en donde pide que en el artículo primero de la Constitución se modifique esta línea que es los derechos, deberes e igualdades entre hombres y mujeres. Básicamente porque a través de la historia hay brechas de discriminación con respecto a la mujer que ya llegó la hora de ir subsanando y en eso estamos fuertemente trabajando. ¿Aborto en tres causales? Está la disposición. Hay una ley con respecto a eso y la verdad que hoy día nosotros no podemos estar por sobre la ley. Estamos en una sociedad democrática donde la gente puede ser capaz de señalar y a viva voz lo que quiere y el Estado está para escuchar y actuar bajo la ley. ¿Una cosa es la ley y una cosa es lo que piensa usted? Yo represento un cargo. Yo represento a todas las mujeres de la región de Los Lagos, por lo tanto estoy en la posición también de lo que señala el gobierno. La comparte. Comparto la posición del gobierno. Bueno, la invitación que le hace a las mujeres en la provincia de Osorno, en este caso en las nuevas dependencias de la Gobernación Provincial, tercer piso, horarios. Así es, acercarse a la gobernación, ahí hay un grupo de profesionales que están dispuestas para atender sus requerimientos, como bien ha sido enfática en señalar, si no hay denuncia no hay delito. Por tanto, aquí es muy importante la denuncia para activar las instituciones y poder responder a la atención correspondiente para las mujeres que han sido vulneradas en sus derechos. ¿Qué tienen que hacer? ¿Dónde ir? Pueden ir a la gobernación, donde está el centro de la mujer, y además también se inicia con la denuncia en Carabineros de Chile, en donde también pueden ser derivadas al centro de atención. Hoy día hay formas de buscar esta ayuda y está dispuesta para todos. ¿Tienen los horarios de atención? Desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ok, y están los profesionales también a los cuales son derivados. Sí. ¿Algo más que quiere agregar? Nada, fundamentalmente volver a insistir en el llamado de que aquí es muy importante la denuncia, es muy importante que la mujer sienta que está respaldada hoy día por las autoridades, por el gobierno, y que nosotros vamos a hacer un trabajo doble para poder reparar su vulneración de derechos como corresponde. Bueno, gracias por estar con nosotros. La Seremia de la Mujer, Equidad y Higiene del Cernamec, Región de los Lagos, Viviana, Sangüesa, Jaramillo, en conversación con iNoticias. Vamos a hacer una pausa y de regreso seguimos revisando más informaciones y ya estamos de vuelta. Gracias.